Estamos afrontando los últimos días del mes de agosto y aquí vuelve un rumores y fichajes para hablar del Barça, de Alba Berlín, de la Liga OCB y de Partizan de Belgrado y Frank Kaminski. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Rumores y Fichajes. Sí, sí, estamos a finales del mes de agosto, pero aquí hay rumores y fichajes. Aquí hay que contar cosas, es cierto. No con ese volumen, ¿no? Del mes de julio o del mes de junio. Pero hay cositas que contar. Fichajes confirmados en Partizan, rumores en el Barça, confirmaciones en el Alba Berlín, mercado de la Liga OCB. Todo lo contamos aquí, que además ya veis que estamos compaginando temática Mundo Básquet con lo que es el tema del mercado de fichajes, que hay equipos que ya han empezado a trabajar, otros que empiezan la semana que viene y, bueno, pues estamos muy atentos a todo lo que pase. Me apetece mucho este de Rumores y Fichajes. Hace tiempo que no traíamos uno al canal y, bueno, pues hay muchos temas que comentar. Hay que hablar de Mónaco, hay que hablar de Partizan, hay que hablar del Barça. Bueno, otros nombres porque para mí quedan todavía 6-7 nombres en el mercado de fichajes que no se han acabado de concretar. Lo que se tiene que concretar hoy, o sea, ya no podemos poner soluciones, hay que solucionar esto ya, es suscripción aquí abajo. Suscríbete y ayuda a que el canal siga creciendo y, además, es que no te vas a perder nada ni del mercado ni del Mundial. Vamos a dar una cobertura impresionante para mí, viendo un poco el plan que estoy estableciendo y a los miembros ya se lo voy a explicar en los próximos días, superior a lo que hicimos en el paso de Eurobásquet, que yo, la verdad, acabé muy contento y vosotros lo disfrutasteis muchísimo. Bueno, vamos a empezar hablando primero del Mónaco, porque en estos últimos días se ha concretado que Mike James se queda. Bueno, que jugar se quede, no sé si es noticia, pero claro, es que con las vueltas que dimos y que la semana pasada se dio por hecho su salida de Mónaco, que Mónaco buscaría un exterior y que él probablemente iría a Olimpiakos, yo creo que es noticiable. A ver, a mí me parecía arriesgado, pero con Mike James todo puede pasar, ¿no? Primero, que dejar a Mónaco donde había llegado a Final Four. Segundo, para irse a Olimpiakos, donde es un equipo ya montado y estructurado, donde él para mí no iba a ser el primer espada, si uno de los más importantes, pero no un nombre principal. Y bueno, pues finalmente se ha acabado quedando. Yo creo que para Mónaco también es positivo, porque quedarte como única referencia en el puesto de uno con Kemba Walker, por mucho que Strassel o Cobo te puedan ayudar ahí, me parecía demasiado arriesgado a nivel perimetral. Mike James tiene lo que tiene, acarrea consigo muchas cosas, pero es un jugador brillante. Jorgon está bien, además yo creo que en el ecosistema Mónaco en su tercer año sigue estando a un muy buen nivel. Yo creo que con Obrado, con sus tiras y afloja, más o menos se entienden. Y bueno, pues ahora a mí tienen una plantilla candidata otra vez a estar en la Final Four, veremos si este año lo hacen en Berlín. Es que Kemba Walker es muy buen jugador, si tú lo ves sobre el país, dices cuatro veces all-star, tal, no sé qué, ya, pero es que no sabes qué rendimiento te va a dar porque físicamente puede llegar muy tocado, tiene 33 años, no te la puedes jugar de esta manera perdiendo un base top del baloncesto europeo. Así que, Kulorama James cerrado, Olimpiakos tendrá que seguir buscando, parece que quiere encontrar a un jugador para el perímetro. Y antes de ir con el Barça, Partizan, que ha animado esta semana con dos fichajes. Uno, Pijay Douser, que es un jugador de 26 años, 1'99", un muy buen jugador a nivel físico y defensivo, pues para completar a Panther, a Jaramas, a Ponizka, en ese perímetro que Partizan quiere conformar de cara al año que viene. Muy buen jugador norteamericano. Esto que ha hecho Celco en algunas ocasiones, ¿no? Detrás de jugadores sin experiencia en el baloncesto europeo, pues Pijay Douser, su jugador que lo trae, yo creo que después de unos años en NBA puede aportar, así que veremos quién encaje tiene. La muestra, aunque Dantexun ya había jugado en el Barça, bueno, pues funciona. Funciona este perfil defensivo físico que yo creo que le puede venir muy bien. Y la gran sorpresa llegó ayer. Frank Kaminski, nuevo jugador de Partizan. Esto sí que no lo vimos venir. Sí que es cierto que es un jugador que llevamos mucho tiempo hablando de él con la posibilidad de que pueda volver, bueno, volver, llegar a Europa por primera vez, porque tiene en cuanto a calidad, a skills, ¿no? Habilidades muchas del baloncesto europeo. Ya lo tenía en la Universidad de Wisconsin, 2'13, un jugador que... Hay mucha gente que dice, va a jugar de 4, va a jugar de 5. O sea, no creo que tenga esa movilidad lateral en Europa para medirse a 4 de Euroliga. Pero es un jugador que pasa muy bien, que tiene buena mano, que yo creo que les puede dar un salto a nivel ofensivo que solo Mirotic se lo hubiera dado si lo hubieran firmado. Mi duda es si van a buscar otro jugador más físico en el interior. Porque yo, o por lo menos tiros en cuanto a nombres, eran sustitutos del Exord. En mi esqueta iba un poco por ahí el portugués, ¿no? Pero, bueno, pues parece que la llegada de Frank Kaminski les da un saltito de calidad que yo creo que va a estar muy bien. Y si él encaja en la forma de ver el básquet de Cerco, cuidado, ¿eh? Porque además, por cierto, se ha sabido que Zatchel Idey va a conseguir pasaporte de Azerbaiyán. Que esto de cara a su futuro seguro que también es muy positivo. Pero ese juego interior con mucha movilidad, ¿eh? El Idey Kaminski, metiendo por ahí a Kevin Panther también a nivel perimetral para ser un martillo pilón. Bueno, faltan muchos nombres, ¿eh? También voy a acabar de completar. Esperemos si Yara Másponitka juega mucho tiempo juntos. Dousier también. Bueno, tiene muchas posibilidades. Yo creo que va a estar bastante, bastante interesante. Así que, bueno, la llegada de Kaminski una gran noticia. Personalmente para mí también. Que ya sabéis que hace mucho tiempo que reclamaba la llegada del norteamericano al baloncesto europeo. Lo hace a la Euroliga a un buen proyecto como es el de Partizan. Y antes de ir con el mercado de Liga Ceballos y una cosita del Alba Berlín. Terence Davis. Terence Davis ha sonado para el Barça. Desde Israel apuntaban de esta posibilidad. Un jugador que ha estado en Sacramento Kings los últimos años. Un 1-23, un escolta. Que ya sabéis que es la posición en la que el Barça está mirando jugadores tras restringir el contrato de Corey Higgins. Jugador de uno contra uno. Un jugador anotador que es cierto que te puede generar sobrebote. Que no es un tirador extenso. No ha estado en un 40% en NBA. Tampoco en un 20. Es decir, un jugador correcto en esas posiciones. Y que viene a hacer 7 puntos 2 rebotes en Estados Unidos, en los Sacramento Kings, como decimos. A ver, es un buen jugador. Correcto. No viene una superestrella. Pero es una apuesta. Es una apuesta que no tiene, por ejemplo, el riesgo de Jabari Parker por los problemas físicos. Pero puede ser un jugador que para mí me costaría o me sorprendería verle el primer día siendo una superestrella. Pero igual lo es. También este tipo de jugadores a veces, yo creo que sí que tienen molde de entender mejor el juego que otros que han llegado a Europa en ese tipo de circunstancias. Pero habrá que estar atentos porque si finalmente es Terence Davis, pues bueno, es una buena apuesta también. El Barça, fijaros, si confirma, sería Parker, Joel Parra, Darío Brizuela, Billy. Bueno, serían nombres muy sorprendentes del mercado de fichajes. Y bueno, pues conformar una plantilla interesante para Ruggi Grimao, que luego hay que verlos jugar. Que esto es otra cuestión. Rematamos. Tres cositas. Sterling Brown, fichaje, contrato multianual con Alba Berlín. Qué bien se ha movido Alba Berlín en el último tramo. Ha dicho Agosto, es el mi momento. Han dicho Israel González, Zeymar Ojeda, Justin Bean, Matt Thomas, Mateo Españolo. Y ahora Sterling Brown, un jugador que fue elegido en segunda ronda por los Bags. Que no ha acabado de encontrar su sitio NBA. Que yo me acuerdo cuando le veía a su ADN y dices, pues este jugador en Europa igual puede pintar bien. Pues encima no es un contrato de un año, es un contrato multianual. Así que una buena apuesta para los de Imar Ojeda, la dirección deportiva. Pintan bien, pintan bien. Luego es cierto que es un equipo que en ocasiones, pues enero, febrero, se les hace un poco cuesta arriba. Y no acaban metiéndose en el grupo de arriba. Estaría bien que un año el Alba pudiera competir a máximo nivel. Como hicieron en el inicio del año pasado. Que empezaron con 4-0 en el balance de victorias-derrotas. Así que Alba Berlín haciendo buenos movimientos. Más la llegada de Ciga Samar después de un año cedido en Hamburgo. Kumar, Jolinde. Bueno, están conformando un plantel. Yo creo que por lo menos divertido para ver. Y con mucho futuro para el resto de equipos de Europa. Que yo creo que también este es otro aspecto de cuando tú ves al Alba siempre estás pendiente. Noticia también de ayer por la noche. Bit Kregsi, el jugador ex de la cantera de Vázquez Zaragoza. Cortado por los Hawks. Veremos si el jugador checo que ha tenido problemas con las lesiones puede encontrar algún acomodo en Europa. No sé si Euroliga, no sé si Eurocar, no sé si un regreso a la Liga CB. Estaremos atentos a lo que pase con este jugador. Y en mercado de la Liga CB, tres cositas. Va hablando de Vázquez Zaragoza. Por un lado el tema de Aymara. Bueno, que su director general también ha hablado de que estaba citado para el reconocimiento médico. Va a acabar en los juzgados este tema. Para que es una pena, ¿no? Que una situación con un jugador de la cantera de Zaragoza y el propio club acabe mal. Pero bueno, esto suma hasta ahora mismo la situación de Aymara que estuvo con la selección entrenando en ese proyecto de Golden Boys 2.0. Para el interior han firmado a Dejan Kravic. Él es jugador, por ejemplo, de Burgos. Un jugador muy bueno en pick and roll. En pick and roll ofensivo es muy bueno. Yo creo que en el resto de cosas baja bastante. Pero si buscan un jugador útil, como útil en el 2-2, utilísimo. Luego ya no le puedes pedir mucho más al jugador balcánico. Y por último, Palencia que se sigue moviendo con la llegada de Pasegnis. Charle, con un suscriptor en el canal, a través de Twitter sobre él, me decía. Bueno, tengo algunas dudas, ¿no? Es un lanzamiento. Bueno, Pasegnis, el jugador que vimos en Granca era uno. Que tenía buen lanzamiento exterior. Que jugaba de cara con esa altura superior a los 2-16. Pero el que volvió y vimos en el Betis era un jugador fuerte. Un jugador cerca del aro. Que había ganado músculo. Que es cierto que su primer año fue mucho mejor que el segundo. Y que yo creo, sinceramente, que les puede echar un cable en posiciones interiores. Porque es un jugador ya que conoce bastante la CB. Y sobre todo esa zona baja donde es jugarte el día a día. Un poco las habichuelas, ¿no? Por estar en la Liga CB un año más. Así que, bueno, pues Palencia moviéndose también en el mercado de una manera óptima. Y ahora, pues verles también entrenar. Que hay muchísimas ganas. Todo esto contado. Yo creo que hemos hecho un buen repaso. Es un buen vídeo, ¿eh? Para estar atentos a lo que pasa con el mercado de fichajes. Me gustaría leeros por aquí. ¿Qué fichaje crees que falta? ¿Vale? Esa es la pregunta que vamos a hacer en el vídeo. Así que si respondes eso, sabré que has llegado hasta el final del vídeo. Y yo me pondré muy contento. Suscríbete por aquí abajo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete!